En los últimos minutos nos cuentan los detalles Pedro, ¿cómo te va? Así es Daniel, estamos en la zona de Chacras de Coria, más precisamente en calle Pueyrredón y ruta 82. Lo que vemos en pantalla son las señalizaciones que se han planteado a partir de esta obra, una señalización que al parecer está teniendo también inconvenientes. Pero no solamente la señalización, lo que trae inconvenientes, sino también lo que vemos a diario y tiene que ver con el alcohol al volante. En horas de la madrugada, ya hace algunas horas también fue noticia, acá en esta intersección una persona alcoholizada a bordo de un vehículo Honda terminó impactando contra esto que vemos acá, una construcción y derribando el poste y también el cerco que habían planteado desde la seguridad de la construcción. Pero a partir de esta señalización que se da acá como uno de los factores más el alcohol al volante, bueno, esta persona mayor de edad terminó impactando contra la construcción sin lamentar víctimas con respecto a los trabajadores, por ejemplo, que hubiesen estado trabajando acá en horas de la mañana. Bueno, esto no fue así, sino que fue un choque en solitario derribando este poste, causando inconvenientes obviamente con los materiales que estaban del otro lado de la construcción, pero también al momento de ser entrevistado por personal policial y realizado la alcoholemia, arrojó un dosaje de 1,77 de alcohol por litro de sangre. Hay que ver ahora cómo continúa esto, si va a tener algún tipo de sanción este automovilista que fue retirado en horas de la madrugada, como decíamos, con un vehículo Honda que terminó impactando contra esta propiedad en construcción en la intersección de calle Pueyrredón y ruta 82. Bueno, Pedro, muchas gracias. De nada, que anden bien. Hasta luego.